Cuando estás en el aire pueden pasarte dos cosas, sentirte solo o pueden crecerte algo. La información tiene nuevas alas. Porque estamos al aire nuevamente por W Radio, Carmen Aristegui y Javier Solórzano en Hoy por Hoy. Carmen de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde y Javier de 6 a 8 de la noche por W Radio. 900 AM 96.9 FM